Bienvenidos a esta zona de misterio, les saluda el amor. Hoy veremos las leyendas urbanas que rodean ciertas partes del mundo. A continuación la primera de ellas, el tapón de cucarachas. Un adolescente que tuvo que ser internada de emergencia en el hospital, se hallaba gritando y llorando, porque tenía dolores intensos en el útero. Al principio su madre pensó que eran calambres menstruales, pero estos se hicieron demasiado grandes como para ser un típico caso. Cuando le hicieron los rayos X a la jovencita, contemplaron algo asqueroso e inerrable. En el interior de su útero estaba lleno de cosas negras y ovaladas, y encima dichas cosas se movían. Al hacer el trabajo de investigación, se enteraron que en la caja de tampones de la joven estaba lleno de restos de huevecillos de cucarachas. Charlie Sin Cara Imagínate que estás por la calle caminando en la oscuridad, y de repente escuchas pasos acercándose hacia ti. Y cuando ves, es un hombre con una cara deformada, corres aterrorizado más allá de las palabras. Charlie No Face era en realidad un hombre llamado Ray Robinson, y no era un producto de la imaginación de nadie. Nacido en 1910, Robinson fue desfigurado como un resultado de un accidente eléctrico a la edad de 8 años. Tocó cables activos, lo que efectivamente lo mutiló. Sabiendo que su apariencia podría ser desconcertante, Robinson cedió a dar paseos al anochecer. A menudo caminaba por un sendero a lo largo de la ruta 351 en el condado Deaver, Pensilvania. Mientras que sus intenciones eran honorables, encontrarse con Robinson en la oscuridad de la noche, inevitablemente llevó a difundir historias sobre un bogeyman que acechaba a la ciudad. El pueblo indio de Kuldara El pueblo indio de Kuldara fue aparentemente abandonado de la noche a la mañana. Y nadie sabe por qué, aunque hay algunas teorías espeluznantes. Hay estructuras en la ciudad de Kuldara que datan del siglo XIII, pero nadie ha vivido allí desde 1825, cuando todos sus residentes aparentemente desaparecieron en el aire. Según la tradición local, mil aldeanos abandonaron por completo su casa durante la noche. Sin dejar ningún rastro, nadie sabe por qué se fueron, a dónde fueron o incluso los vieron irse. Las teorías sobre por qué salieron van desde pozos envenenados hasta un gobernante codicioso que recauda altos impuestos hasta un suministro de agua menguante. Aunque ninguno de ellos explica por qué los habitantes se fueron tan repentinamente, te estarás preguntando por qué nadie ha intentado reasentar la ciudad. Ahí es donde entra la leyenda. Se dice que el jefe del pueblo maldijo la tierra. Aparentemente cualquiera que intente vivir allí morirá. La Sociedad Paranormal India pasó una noche allí e informó Los susurros, gritos, ruidos desencarnados son comunes en horas oscuras. Muchos de nuestros miembros han sido testigos de apariciones, escuchar pasos, experimentar un toque inusual, entre otros. Los genios de los Emiratos Árabes Unidos En los Emiratos Árabes, los ciudadanos tienen miedo de los genios. La palabra genio es la versión anglicizada de la palabra árabe yin. Los yins pueden ser seres buenos o malévolos. Um al-Dwais es uno de los genios más famosos de los Emiratos Árabes Unidos. Incluso fue inmortalizado en una película en el 2013. Su historia es simple. Al principio aparece como una mujer hermosa para atraer a los hombres, pero tan pronto como los ha enredado, un al-Dwais se convierte en una figura aterradora y se los come. Hay un video en el que según se muestra a uno de estos genios. No, 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 no. ¡Habla! 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 El doppelganger malvado de Santa Claus, Krampus. Es posible que hayas oído hablar de la película híbrida comedia horror de 2015, pero la historia real de Krampus es tan aterradora como cabría de esperar. La National Geographic describió a Krampus como una mitad cabra mitad demonio, en sí una bestia horrible. Krampus es el policía malo del bueno policía de Santa. Mientras que el alegre barbudo del norte regala juguetes a los niños agradables, Krampus tiene como objetivo asustar a los niños traviesos, para que se comporten mejor golpeándolos con ramas o llevándolos al infierno en sacos. Es principalmente una figura alemana y austriaca, aunque otros países tienen sus propias versiones, y tradicionalmente aparece el 5 de diciembre, lo que se conoce como Krampusnach. Aunque nadie sabe con certeza, a menudo se cree que esta tradición comenzó cuando los moros asaltaron ciudadanas europeas, secuestrando a los lugareños y vendiéndolos a la esclavitud. Pinky Pinky Mientras que los niños estadounidenses tenían a Bloody Mary para aterrorizarlos de ir al baño solos, las chicas de Sudáfrica tenían a Pinky Pinky, un demonio con pelo rosa y sorprendente que se dirigía a las mujeres que intentaban usar el baño. Según Sudáfrica, Pinky Pinky particularmente no le gustaban las chicas que usaban ropa interior de color rosa, y se ha sabido que las ataca, las viola o incluso las asesina. Sin embargo, los hombres pueden respirar un suspiro de alivio. Pinky Pinky solo se muestra a las niñas. El gobierno roba niños muertos para la ciencia. Algo así, en el aluvión de pruebas después de que Estados Unidos hubiera lanzado la primera bomba atómica del mundo, los científicos querían determinar el efecto de la radiación nuclear en la carne humana. En una serie de pruebas conocidas como Project Shunshin, los sujetos de prueba eran niños fallecidos, específicamente bebés nacidos muertos, cuyos padres probablemente no fueron notificados sobre cómo los cuerpos de sus hijos estaban siendo experimentados. Espantoso y triste, pero cierto. RATAS EN EL INODORO Las leyendas urbanas sobre los animales en las alcantarillas han sido un elemento básico en las historias de miedo. Pero encontrar un roedor en tu inodoro, a centímetros de áreas muy vulnerables de tu cuerpo, es un tipo particular de terror doméstico, y uno que resulta ser posible. Las tuberías de drenaje para los inodoros suelen tener 3 pulgadas de diámetros, o más, un montón de espacio para que una rata suba. Los animales son atraídos por las líneas de alcantarillado debido a los alimentos no digeridos en las heces, y pueden viajar a través de las tuberías antes de salir a través de una abertura o en su baño. Y sí, las ratas pueden ser un poco agresivas cuando completan su viaje. Un roedor acuático mordió la entrepierna de un hombre en Virginia en 1999. Los consejos que se dan sobre qué hacer en caso de que se encuentre con uno, es cerrar la tapa y el lavado. LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO Cantuña era un indígena a quien los padres francisianos le encomendaron la construcción de la iglesia de San Francisco de Quito. Tenía 6 meses para terminar la obra, a cambio recibiría una gran suma de dinero. El indígena tenía el tiempo en contra, pero reunió un equipo y se propuso terminar el templo en el tiempo acordado. Pero el tiempo pasaba y el contratista se empezó a dar cuenta de que no tendría el tiempo suficiente para cumplir con la obra. En medio de su desesperación se le apareció el diablo, quien le propuso terminar la iglesia antes de que amaneciera, pero a cambio, él le debería dar su alma. Cantuña no tenía más opción y aceptó el trato, que consistía en terminar la obra en el menor tiempo posible y colocar todas las piedras. El diablo y sus ayudantes terminaron la obra antes de la medianoche y el maligno estaba listo para cobrar la deuda. Lucifer se aproximó a Cantuña para reclamar lo suyo, pero este le increpó y le dijo, El trato ha sido incumplido, me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción y no fue así, falta una piedra. Pero la roca en cuestión había sido sacada de la obra por el mismo Cantuña, quien la escondió antes de que los demonios comenzaran la construcción. El diablo asombrado vio como un simple mortal lo había engañado. Así, Cantuña salvó su alma y el diablo sintiéndose burlado, se refugió en los infiernos sin llevarse su paga. Esta es una de las leyendas más conocidas en todo el país del Ecuador, Sudamérica. Sin embargo, así como esta historia, hay muchas más, lamento no conocerlas todas. Tú que estás viendo este video, si en tu país o en tu ciudad existe alguna leyenda urbana muy interesante, la podrías compartir aquí en la caja de comentarios y así la anexaré en otro top sobre leyendas urbanas y casos más interesantes. Bueno mis amigos, hemos llegado a la parte final de este video, espero les haya gustado. Gracias y hasta la próxima.